¡Hola! ¡Bienvenidos a otro video de SmiteSmiteGaming! En esta ocasión vamos a ver un basic tutorial sobre Jango. Vamos a ver Jango y el conejito de Jango. Vamos a coger esto por aquí. Vamos a coger esto por aquí. Ok, unas pociones. Esto no. Esto no. Vale, y nos fuimos. Vamos a ver un poquito de habilidades, gameplay de esta diosa. Realmente una diosa bastante versátil. Jango puede hacer mid, puede hacer solo. Bastante bien. La pasiva de Jango. Jango puede comprar en cualquier lugar. Tenemos el conejito de Jango, que es este de aquí. Y podemos hacer lo que vaya a comprar. Simplemente yendo a la tienda y indicándole que vaya a comprar algo. Él automáticamente seguirá corriendo. Aquí vemos que nos va a comprar. Y eso, nos comprará el ítem que deseemos. No hace falta que vayamos a base. Eso le da muchísimo sustain. Bueno, muchísimo sustain. No tener que ir a base a comprar un ítem, ya es bastante. Además de eso, cuando utilizamos los bailes de Jango. Los bailes serían las habilidades de Jango. Nos movemos un 25% más rápido. ¿Sí? Vamos a ver la primera habilidad. Sería esta. Durante el baile nos movemos más rápido. ¿Sí? Y esto sería otro de los bailes. Así que nos viene muy bien a la hora de esquivar ataques, etc. Realmente fantástico eso. Vale. Primera habilidad. Crescent Moon Dance. Simplemente es una media luna. Lo bueno es que podemos desplazarnos mientras la atacamos. O sea, no es una... Yo puedo empezarla aquí. ¿Veis? No llega a las del final. Y echarme hacia adelante. Así. Dándole también a los del final. Igual que aquí nos podemos echar un poco hacia adelante. Muy buena esa habilidad. Sería la que maximizaríamos con Jango para poder eliminar a las oleadas tranquilamente. Siguiente. Moon Flower Dance. Es una habilidad. Está así alrededor de Jango. Hace daño y cura. ¿Veis? A ver si lo vemos por aquí. A los que estén alrededor. ¿Veis? Cura. Y hace daño a nuestros enemigos. Aparte de eso, les pone un debuff de curación. Del 50%. Que dura 4 segundos. Es una habilidad que está muy bien. Sobre todo para... Por ejemplo, contra un Ra. Cuando vemos que pone la habilidad de curación. Podemos utilizar esa habilidad para anular esa curación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos poner esa... Utilizar esa habilidad para reducir a la mitad la curación que reciben esos minions, por ejemplo. ¿Sí? Igualmente contra Ra. Podemos utilizarla para ponerle ese debuff de curación. Siguiente habilidad. Moonlight Wall. Esta habilidad es impresionante. La verdad. Es una habilidad que nos protege. Si somos atacados, nos protege. Yo, por ejemplo, aquí la activo y me vuelve inmune a esos ataques. Los ataques que nosotros evitemos, ¿sí? Nos reportan maná. Y veis la cantidad de maná que nos reportan por evitar esos ataques. ¿Sí? Perfecto. Y nos quedaría el Ultimate. El Ultimate es el Washing Moon. Es esta habilidad. Ya veis el rango que tiene. Es un alcance muy grande. Lo que hace esa habilidad... Lanzamos... Un momentito. A ver si llego al maná y ya la lanzo aquí. Lanzamos esa media luna y estunea a todos los que encuentren a su camino. ¿Sí? Los aturde. Si aturde a un dios, al siguiente que aturde, lo aturdirá por un segundo mayor. Y así, sucesivamente. Es decir, que si acertamos a cinco, serán cinco segundos. Los que permanecería estuneado el último dios. Cinco o seis. O sea, son cinco. Bueno. Perfecto. Nos vamos a ir para base. Vamos a ver un poquito ítems que podemos equiparle a esta diosa. Esta diosa nos va muy bien, sobre todo para solo. Por ejemplo, contra dioses como pueden ser Chuck. Chuck es muy duro. Pero esta diosa puede llegar a hacerle mucha cara a Chuck. Porque Chuck tiene un ataque, que es un hachazo. Lo podemos decir. Ese hachazo lo contrarresta muy bien Shang-Goh con su dos. Entonces, es muy buena en ese sentido. El dos, básicamente, no lo tenemos que subir. Sería maximizar uno, dos y ultimate. Básicamente, el dos es para evitar ataques. Ítems que le podemos equipar a Shang-Goh. Le podemos equipar las botas, cualquiera de ellas. La primera habilidad tiene un cooldown bastante reducido. Son cinco segundos. Pero si le ponemos el 40% de cap de reducción de cooldown, se convierte en tres. O sea, ataca muy rápido. Hay gente que dice que para Shang-Goh no vale la pena reducción de cooldown. Bueno, va un poco según cada uno. Las botas. Podemos equiparle poli. Polinomicron. La garra de Brancor. Aunque ya tengamos una habilidad que cura. Pero no estaría de más. Podemos equiparle Fragmento de Obsidiana. ¿Qué más? Le podemos equipar Fajín de Brujo. Le podemos equipar Bastón Eterio. Le podemos equipar Gem of Isolation. También la bala de Asclepio, si queremos curar un poco más con nuestra habilidad. Con nuestro 3. Y yo pienso que eso sería. Después de protección, podríamos ponerle la piel de erizo. Nos iría bastante bien. Le podemos poner el peto de valor si queremos la reducción de cooldown. Si, yo pienso que eso por ahí. Mágico. Podríamos poner. ¿Dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? Podríamos poner el Pestilence. Si estamos contra regeneradores de vida. Como puede ser Bamana. Como puede ser Afrodita. Hell. Ra también. Aunque ya tengamos reducción de vida. No estaría de más. Valorarte de la Esperanza. También se lo podemos equipar. Y bueno. Básicamente. Esos serían los ítems que podemos equiparle a esta diosa. Así a bote pronto. Yo pienso que está todo explicado. Ya digo. El cooldown. Perdón. El ultimate no es que haga mucho daño. Pero ese stun realmente. Puede llegar a hacer mucho daño lo que es el stun. No. No tanto el. No tanto la habilidad. La habilidad. A ver. Hace una cantidad de daño. Nada de despreciable. Pero ese stun. En según que ocasiones. Destroza. Realmente destroza. Que nosotros podemos ir a base. En cualquier momento. Para. Sobre todo. Para regenerarnos la vida. O comprar varios ítems juntos. Pero mientras estamos aquí. En la línea. Podemos ir comprando. En todo momento. Ay perdón. Se me olvidó decir. Un ítem. El. La barra de Asclepio. Ahí está. Perdón. La barra de Tauti. Barra de Tauti. Siempre útil para los magos. Siempre útil. Vale. Pues. Esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Si es así. Darle a like. Suscribiros al canal. Compartirlo. Comentarlo. Si tenéis. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Lo podéis poner. Abajo. En los comentarios. Y. Con mucho gusto. Intentaremos. Intentaremos solventarla. Si. Y nada. Vamos a acabar. Con una muerte. No. No lo mataremos. No. No llegamos. Bueno. Pues nada. Que pena. Bueno. Pues eso es todo. Un saludo. Chao, chao.